Bienvenidos a las noticias de Honduras HND Atentos a las noticias más impactantes de Honduras Comenzamos Eval Díaz ha estado bajo perfil Ya que la última vez que se supo de él Fue a través de su cuenta de Twitter hace mucho tiempo El hondureño pasó de ser un hombre fuerte En el gobierno del extraditado Juan Orlando Hernández A formar una nueva vida en Nicaragua Alejado de las leyes de Honduras El cual sus antecedentes delictivos Vienen arraigados a las raíces del cartel de los Hernández Lo que representa que llevó a la práctica Un narcoestado en Honduras Y se encuentra refugiado en suelo nicaragüense Donde evade totalmente a la justicia Que en Estados Unidos califican a Honduras como un narcoestado ¿Es o no? Eso lo rechazo categóricamente Y fue una de las conversaciones que en el ámbito privado Yo tuve con funcionarios del gobierno de Estados Unidos Y me dijeron así No es lo que el Departamento de Estado piensa No es lo que la Casa Blanca piensa No es lo que el Consejo de Seguridad piensa No es lo que el Departamento de Homeland Security piensa Nosotros no creemos Nosotros felicitamos al gobierno de Honduras por lo que ha hecho Eso lo hizo un fiscal del Distrito Sur En el juicio contra el hermano del presidente Hernández Obviamente eso nos disgusta Porque ellos no reconocieron No matizaron en ese país que estaban hablando de un país antes Así era Honduras antes de que el presidente Hernández fuera presidente de la República Hoy es otro país Y los indicadores están ahí Ana García de Hernández Utilizó los medios de las redes sociales Para dar a conocer la situación que aún Vive su esposo en la cárcel donde espera el anhelado juicio Que se efectuará muy pronto en el Distrito Sur de Nueva York García sigue asegurando que su amado Es víctima de una conspiración de narcotraficantes Que de alguna manera se están cobrando El haber sido entregados a la justicia norteamericana Y de ser perseguidos en el gobierno del patrón de Honduras Juan Orlando Hernández Este mes de marzo El abogado Raymond Colón y la abogada Sabrina Presentaron una solicitud Para que el juez no concediera la ampliación de plazo Que había pedido la fiscalía Por 60 días más para presentar la información clasificada El juez Castel emitió una resolución Donde en parte concede Lo pedido por la fiscalía Y en parte lo deniega Déjenme explicarles Primero, acepta la fecha del 1 de abril de este año Como la fecha límite para que la fiscalía Presente los primeros materiales Que dice tener ya redactados Sobre información clasificada Segundo, establece luego la fecha del 14 de abril Como la siguiente fecha En que los fiscales deben de presentar la documentación O material clasificado relacionado a las agencias categoría 1 La abogada Emma Greenwood Nombrada por el juez Kevin Castel Como coordinadora de la información del descubrimiento Es decir, de la información clasificada Que las agencias de seguridad del gobierno de Estados Unidos Deben de entregar al equipo de la defensa Ha presentado el día 14 de junio Un informe al juez Kevin Castel Donde le expone algunas de las circunstancias Que actualmente está enfrentando La abogada Emma Greenwood Ha señalado al juez Castel En su informe Que ha encontrado por lo menos 60 problemas En la información que hasta el momento Le ha sido entregada Y ella literalmente dice lo siguiente Un patrón de demora En la respuesta del gobierno A la correspondencia sobre lo anterior Causándonos demoras significativas El hermano del expresidente Juan Orlando Hernández Juan Antonio Tony Hernández Pidió que se le anulara la condena de cadena perpetua El antiguo diputado del Congreso Nacional de Honduras Y que se le establezca una nueva pena En los cargos por narcotráfico A Juan Orlando Hernández Y a Tony Hernández Se le ha vinculado con el también capo de la droga Joaquín Archibardo Guzmán Loera El cual se encuentra en una cárcel de máxima seguridad En los Estados Unidos Donde no ve la luz del día El Chapo y Giovanni Fuentes Ramírez Habrían financiado su campaña En el año 2013 A cambio de una protección Y evitar ser extraditados Tiene una procedencia Desde los bastiones del cártel de Sinaloa Y su líder del momento Joaquín El Chapo Guzmán Estas redes Que se extienden desde Colombia Y hasta México y Estados Unidos Según las fuentes Aseguran que muchos de los sinaloenses Se refugiaban en Honduras Y desde ahí Controlaban la distribución de narcóticos Como la cocaína Todo con el permiso del presidente de Honduras Pues este les debía favores Juan Orlando Hernández Ya tiene un pie en los Estados Unidos A pesar de los impedimentos y recursos legales Que ha solicitado para frenarlo Sus antecedentes delictivos Vienen desde las raíces De su propia familia El conocido narcotraficante Tony Hernández Quien es su hermano Fue extraditado en el 2019 Despertando sospechas De los Estados Unidos Hacia el mandatario Que estaba a la cabeza Del país centroamericano El negocio de Giovanni Fuentes Ramírez En el tráfico de droga Prosperó gracias al expresidente Juan Orlando Hernández Y se da a conocer Que fue una persona clave En el marcoestado de Honduras El cual involucra al exmandatario En una serie delictiva criminal Entre políticos y autoridades Conjuntas al gobierno hondureño A través de las pertenencias incautadas Y dispositivos móviles En el momento de su captura Fuentes tenía evidencia Del nexo que aún niega Con el patrón de Honduras En la perpetua Por la justicia estadounidense Fue policía Para luego dedicarse A las inversiones mercantiles En la región norte Sus inversiones se concentraban En la construcción Maquila Transporte Y el sector agrícola Pero detrás de esos negocios A Fuentes Ramírez Siempre se le vinculó Con los Rivera Maradiaga Más conocidos Como los cachiros El cártel de Sinaloa Policías y militares Igual que políticos A quienes sobornó Con grandes cantidades De dinero A cambio De protección Giovanni Daniel Fuentes Ramírez Condenado a cadena perpetua Por la justicia Norteamericana Es un expolicío hondureño Dueño de empresas En el sector norte Del país Y con inversiones En la construcción Maquila Transporte Producción agrícola Madera Mientras que su esposa Ana García Ana García Transmite otra versión De lo leal Que aún Es su esposo Estados Unidos Rastreó Encuentros Entre Juan Orlando Hernández Y narcotraficantes En casa presidencial Una de las 17 evidencias Admitidas por la corte Del distrito sur De Nueva York Que vinculan Al expresidente Hondureño Juan Orlando Hernández Con la narcoactividad Según los rastreos Obtenidos por las autoridades Estadounidenses El exmandatario Hondureño Recibió Dos veces En casa presidencial En la capital de Honduras Tegucigalpa Al narcotraficante Giovanni Fuentes Condenado El 8 de febrero De 2022 A una cadena Perpetua Suscríbete A las noticias De Honduras HND Déjanos tu like Déjanos tus comentarios Y no te pierdas Las noticias Más importantes De Honduras Nos vemos En un próximo reporte